Con el presente y con amor te escribo esta carta, envolviendo mis letras en infinitos dulces besos. Va con el fin de comunicarte que te añoro y que deseo me llene de sus tiernos embelesos. Te escribo en la presente porque hace ya dos noches que no te encuentro. Quizás es el trabajo que te impide entrar a verme, es por eso la misiva que te envío con amor. Acá junto con la carta están los besos que te envío. Ábrela despacio que guardan mil suspiros. Adentro están los sueños y las ansias de tenerte y cuanto hoy deseo tu cariño. Anoche mi querido amor distante tanto te extrañé que con sus caricias anhelantes también soñé. Al despertarme lo primero que quise hacer fue escribirte esta carta. Soñé que estábamos en ese mundo imaginario, caminando por la arena de mi adorado mar, tomados de la mano robándonos un beso y cansados nos dormíamos después de tanto amar. Tú sabes que mi amor es tan grande, tan profundo y que cuando estoy a su lado en su ser me fundo. Como no pude verte ni decírtelo esta noche, hoy te escribo con amor y sin ningún reproche. Solo me queda despedirme. Amorosamente te dejo en cada verso todo el amor sentido. Y como siempre te dejo un beso dulcemente, dos palabras dejo por constancia. Te amo y para que sueñes conmigo miles de besos. Buenas noches, mi amor.